Martínez, pase. Disculpe, señor Antúnez, tiene un minuto, por favor. Claro. Siéntese, por favor. Dígame. Pues... verá cómo la situación está, cómo está... Así en tapujos. Bueno, pues que en la empresa se oyen cosas y... ¿Y? He oído que me iban a suspender de empleo y sueldo. Qué barbaridad, Martínez, qué barbaridad. ¿Cuántos años lleva trabajando para mí? Pues... veinte años. Veinte años. ¿Y en veinte años no se ha dado cuenta de que esta empresa es como una familia y que la gente que trabaja para mí son como unos hijos? Bueno, no me había dado cuenta, lo siento. ¿Usted piensa que yo puedo suspenderle de empleo y sueldo? Bueno, así como sí. Ya me parece a mí que no. De lo que le hemos suspendido es de sueldo, de sueldo. De empleo no. ¿Usted puede seguir viniendo a trabajar? Lo que no va a hacer es cobrar. Pero precisamente lo estaba gestionando para que viniese a echar más horas. Si yo también me emocionaba, Martínez. Pero soy así, no lo puedo evitar. Me lo dice mi mujer, dice... Si tú no quieres, muchas veces eres tonto. Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Que escucha, escucha. Que sí, que tienes... Que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Hínchate. Hínchate.